Música Muy concurrida estuvo ayer la reunión de lanzamiento de campaña del aspirante al Consejo de Cucuta por el Centro Democrático, Juan Capacho, lo acompañaron líderes que según ellos son facilitadores de la campaña política para alcanzar por lo menos una curul del Centro Democrático en el Consejo de Cucuta. Juan Capacho, como lo dije en alguna oportunidad, es un joven profesional con unas expectativas nuevas de alcanzar una curul en el Consejo de Cucuta y muy seguramente va a ser la voz cantante y sonante de llegar al Consejo de Cucuta del Centro Democrático. Lo acompañaron, entre otras, el excandidato a la Alcaldía de Cucuta, Sergio Entrena, el ex representante a la Cámara, Basilio Villamizar Trujillo, y un buen número de personas que simpatizan con esta candidatura, que desde ya, les anticipo, llegará a la Corporación Municipal. De visita en el municipio de Lourdes estuvo hoy el candidato a la Gobernación del Departamento Norte de Santander, William Villamizar. Lo recibieron sus amigos, los candidatos a la Alcaldía de ese municipio, y un buen número de personas que mantienen ese acompañamiento a William Villamizar. A propósito, algunos pequeños eslabones perdidos que habían con algunos dirigentes en materia de empatía con William Villamizar ya se están superando. Por ejemplo, el caso de Julio Galvis, que tenía cierto malestar con la candidatura de William Villamizar, ya ha superado este descollo y ha dispuesto, desde luego, a acompañar a William Villamizar a la Gobernación del Departamento. Lo mismo pasó con el doctor Julio Vélez, que lleva candidata propia para el Consejo de Cúcuta. También habían unos malos entendidos con William Villamizar y en las últimas horas fueron superados. Es decir, algunas personas que estaban un tanto renuentes en la campaña de William Villamizar vuelven a fortalecer la amistad con el dirigente que aspira nuevamente a la gobernación del departamento. Y el candidato a la Alcaldía de Cúcuta, David Castillo, se reunió en una cena de trabajo con los periodistas de esta ciudad. Fue una cena agradable, una cena en la cual se intercambiaron opiniones sobre el tema de la campaña y la labor que ha venido cumpliendo David Castillo como candidato a la Alcaldía de Cúcuta. Es la primera vez que un candidato no convoca a rueda de prensa, sino a una cena con los periodistas de Cúcuta. Un bonito gesto que hizo el candidato David Castillo con los periodistas de esta ciudad. Y sigue de moda el tema de las encuestas. Aunque no tengo los datos precisos, me informó una persona muy allegada al Centro Nacional de Consultoría que recientemente se terminó una encuesta sobre el tema de Cúcuta. La encuesta deja o determina que el primer lugar lo estarían compartiendo en un empate técnico Jorge Acevedo y César Rojas. Repito, Jorge Acevedo y César Rojas según un informe del Centro Nacional de Consultoría. El tercer lugar, o prácticamente el segundo, porque en el primero hay un empate técnico sería para el doctor Carlos Luna, el cuarto lugar para David Castillo y el quinto lugar para Jairo Cristo. En este tema de las encuestas son muchas las versiones que hay, pero no hay desde luego la claridad absoluta para decir en este momento quién puede ganar la Alcaldía de Cúcuta. Estamos prácticamente a dos meses de ese proceso electoral y eso no solamente va a depender de las alianzas que se están dando en este momento entre los candidatos y entre los dirigentes políticos, sino también va a depender mucho del tema de propuestas. Con una propuesta o dos que sean válidas y aceptadas por los cucuteños se va a definir muy seguramente la suerte de la ciudad de Cúcuta en los próximos cuatro años. Ojalá que los cucuteños aprendamos a escoger bien al alcalde de nuestra ciudad. Nos vemos el lunes con más noticias aquí en 90 segundos. ¡Gracias!